Saga White Black, la industria inca. ¿Cómo te llamas? Yo no sé de dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero conocer, quedarme contigo hasta el amanecer. Me levanto sin que ella se despierte, ya me tengo que ir. Lo que hicimos y ahora espero que recuerdes, que hermosa te ves al dormir. Hay cosas que no se dicen, recuerdos que hacen que te dices. Eres mi vio, ojalá te legalices y te va a hacer que vuelves, como la noche que siempre vuelves. Aunque me afrontes, tú vas a caer, no te dicen no, pero tu cuerpo cierra. Me jures que no te volveré a tener. No te vuelvo a ver, te voy a comer, cuando vas a entender. Como yo nadie te lo va a hacer, cuando te vuelva a ver. Te voy a comer, cuando vas a entender. Como yo nadie te lo va a hacer, cuando te vuelva a ver. Cuando se repita lo que no te gusta comer, lo convierte en tu cosa favorita. Eso es lo que necesita. Siente amor, pero tu corazón es lo que te palpita. Por eso me tiras en la madrugada, cuando se acabe el orgullo, pa' decirme estoy mojada. Llegué a mis hijos cuando en su garganta me atañen, ya. Ya te tengo gusto, como te enseñé, bebé. Yeah. Yo te vuelvo a ver, te voy a comer, cuando vas a entender. Que como yo nadie te lo va a hacer, cuando te vuelva a ver. Te voy a comer, te voy a comer, cuando vas a entender. Que como yo nadie te lo va a hacer, si como yo nadie te lo va a hacer, cuando te vuelva a ver. Te voy a poner la prueba, te combina, si estás enfermo, tengo tu medicina. Amigo siempre fuma y te pone china, y cuando empiezo a tocarte, no me dicen na'. Así que te doy cuenta, te tengo mojada. Eso que de mí no te digas nada, cuando me pides que no me va a ver. Cuando te vuelva a ver, te voy a comer, cuando vas a entender. Que como yo nadie te lo va a hacer, cuando te vuelva a ver, te voy a comer, cuando vas a entender. Que como yo nadie te lo va a hacer, cuando te vuelva a ver. Te llama y yo no sé, no sé, de dónde llegaste, ni pregunté. Lo único que sé es que quiero conocer, quedarme contigo hasta la mañana. ¡Aparecer!